Música Get to the point Get to the point Ya sabes como soy You making too much noise Dile que se calle No es de la calle Era puta vale La conocí en el baile Es buena pa'l desmadre Hasta su madre sabe Ya saben como me pongo ¿Por qué chingados me traen? ¿Por qué me traen? Get to the point Get to the point Ya sabes como soy You making too much noise What? What? What shit for real Baby what's the deal Take it up in this hoe